Hola mis amigos de YouTube, por fin aquí ya subiéndoles un video después de ya más de dos meses casi es que andábamos un poco por la chamba y a ver en el que diciembre se pone bueno la chamba entonces por fin regresamos y esperamos a iniciar el año subiendo muchos videos, unos tres por semana, así que voy a subir todas las peticiones que tengo, que son bastantes, por fin ya compré mi computadora, por ahí está el fondo, ya nada más hay que poner el internet para para hacerlos un poquito más bonitos y que se vean mejor las imágenes, que se pueda ver más bien lo que voy a tocar vamos a subir hoy para empezar bien el año la de ah, acá me pidieron, por ahí una de las que me pidieron ah, la de milagra de tus ojos, vamos a subir esa prácticamente esa no tiene pues casi nada de violín casi entramos con puros coros, aquí donde yo vivo normalmente entramos con la parte del violín y lo hacemos con la voz, que la 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 entonces, pero muchos lo tocan con violín, entonces vamos a hacerlo con violín está muy cortito, de hecho no lleva casi ningún amor porque es puro coro esa está en tono de empieza en la menor, después se va a mi mayor pero ahí no damos nada, entonces vamos a empezar la menor relativo de do mayor que no lleva ninguna alteración por ahí tiene algunas notitas de paso nada más que son las que van alteradas entonces empezamos, dice la pueden agarrar en primera posición que es y hacer una extensión hacia el do luego, a mi cada vez que pienso en ti y ahí empieza la letra para entonces es, empezamos con pueden empezar en primera y estrenan el dedo para que hagan do o pueden agarrarla en segunda posición donde tienen el solo con el primer dedo, ahí ponen el primero y en segunda posición entonces hacen sol, 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 sol sol, 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 sol a do a do y en la segunda parte entonces te digo, es fácil segunda posición, sol, 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 do y ahí bajan a primera posición a fa o en primera creo que es mejor en primera porque si no más estiran el dedo pero yo creo que tienen los dedos chiquitos entonces no les alcanza ponen a re en segunda y después sigue de re re, mi, fa, sostenido aquí es fa sostenido, es fa sol re, mi, fa, sostenido, sol, la y va así ligado con mi puede hacerlo con un cuarto dedo o con una suelta o con una suelta no y es la, 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 re igual que como si hace sol, sol, do aquí es la, la, re después de la escala re, mi, fa, sol, la, 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 re y se van a sol sostenido con segundo dedo entonces de aquí o pueden serlo con cuarto dedo ¿verdad? o como si pueden hacerlo se les quiere más fácil y luego a mi mi, re, do, trá, si, fa hay sol hay sol sol, 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 do a fa fa, sol, la, si entonces después de que hacen de re y se van a caer ahí en tercera y ya nada más suben a cuarta en mi con la mil mi, re, do, si, sol sol, do ligado sol, do puede hacerlo con segundo fa sostenido fa sostenido o luego digo que bajen la primera para que ya hagan ahí ya en primera hagan fa, sol, la y si entonces sol, do, fa ¿ven? y eso mismo pueden hacerlo y esas mismas notas que tocamos aquí pueden tocar la octavado en lugar de empezar aquí en pueden pasar acá lo pueden hacer octavado también lo mismo que hicimos aquí pero lo pueden octavar y como ahí no lleva cuerdas pueden hacer la octava pero, o sea, si son varios violines pues, digamos que son cuatro violines dos hacen octava abajo y dos octava arriba y se escucha bonito algunos le echan cuerdas pero yo soy medio 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 feyón entonces va octavado nada más entonces no hay duda, ¿verdad? igual o en primera y luego y luego y luego y luego yo creo que ya hay diferentes posiciones pero esto puede tocar así como les decía lo más difícil se pasan aquí para los que van empezando mi do si sol leo sol do y es todo amigo esta canción de de milagro de tus ojos y ya pues termina en coro termina en coro y todo es cantado ya después van todos en coro este, espero que les haya servido amigos igual como les decía no se me desesperen a todos mis suscriptores que tengo por aquí que ya vamos casi llegando a 300 me da mucho gusto que ahí sí les está gustando este siguense suscribiendo denle like y a partir de este año yo voy a subir cada semana tres videos para todos mis suscriptores chicos no se me desesperen y este y una disculpa por no haberle subido videos aunque tenía muchas peticiones pero han dado sabes atareado con la chamba que las vacaciones con la familia y mucho rollo ¿no? entonces este yo te grabé con el celular y estoy esperando a que mi compu a poner en internet para que salgan muy buenos los videos y más más que se vea más bonito y poder explicar con más con más en forma más clara para que ustedes lo puedan entender por ahí la próxima que voy a subir la de cielo rojo que también la pidieron y todas las demás a partir de este año vamos a entrar con todos los videos suscríbanse compartan mis videos denle like digan sus amigos que se se que los miren que se suscriban a mi canal para que esto crezca y nos hagamos un buen canal ¿sale? un abrazo para todos y feliz año para todos mis suscriptores y los que también se van a subir feliz año para todos